Muy buenas a todos. Bueno, esto es un pedido de Aliexpress, pues es una pulidora, la famosa pulidora que está con oferta a muy buen precio. Yo en concreto la he comprado sobre unos veinti y pocos euros. Ahora después pondré la captura de cuánto he pagado por ella exactamente. Y bueno, me ha llegado rápido, la verdad que bastante rápido, en cuestión de cinco días aproximadamente, menos de una semana. A mí me ha llegado directamente desde Alemania, o al menos el almacén estaba allí, supuestamente. Y bueno, vamos a hacer una review rápida para que veáis lo que es, porque he visto poca información sobre este producto en YouTube o cualquier otra plataforma, no he encontrado contenido. Y bueno, básicamente vienen por aquí los discos que vienen son tres, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, doce aparentemente. Por aquí tenemos el disco de Grip, aquí tenemos la de lana, disco de lana. Y bueno, aquí tenemos la máquina, en principio, no tiene mucho peso, la verdad, bastante ligerita. Un segundo, voy a quitar los próximos, pero con una mano, poco puedo hacer. Bueno, y lo tenemos por aquí. La verdad es que es bastante ligerita. Tiene el peso bastante concentrado la parte de la cabeza y es bastante ligera. Bueno, también los materiales, si te digo la verdad, me ha sorprendido porque lo esperaba más malo. Y bueno, aquí tenemos lo que es la velocidad, que tiene hasta seis. Aquí tenemos el gatillo y el bloqueador de gatillo. Los materiales, como te digo, son bastante buenos. Bueno, las terminaciones no tienen mala pinta. Y en principio parece bastante bueno. Tenemos el ventilador y todo. He visto un vídeo del cual el chaval pues lo enchufaba y directamente le salía un muelle por aquí. Y nada, vamos a hacerle la prueba nosotros. Y nada más. Viene lo que viene siendo la cogida del soporte y unas escobillas en caso de que haya que cambiarle las escobillas. Aquí tiene el bloqueador, ok, para poder hacer... poner el disco. Y nada, vamos a probarla y ya viene como va el resultado. En principio todo correcto, que tenemos el modelo, ¿vale? Modelo LP100. Y bueno, nada, vamos a probarla. Bueno, pues ya la he probado. La verdad es que no la he probado en ningún vehículo, simplemente la he armado para ver qué potencia tenía y demás. Y me ha sorprendido porque el número uno ya tiene bastante potencia. Eso quiere decir que cuando empieces a trabajar con el coche en la carrocería no va a perder tanta potencia. Y bueno, vamos a... os voy a hacer un... a ver cómo puedo grabarlo aquí para que veáis ustedes un poco. Tiene bastante potencia. Creo que se podrá hacer cositas con ella. Nada, espero que os haya gustado y dar un like. Hasta otra.